Simbramiento de la tierra por unos cuantos segundos alarmó a la población de Metepec, Junta Auxiliar del municipio de Atlixco. Al decir de los ciudadanos desconocen la razón de este movimiento, ocurrido alrededor de las 11 de la noche, el cual provocó cierto temor entre familias. Sí, claro, como una y media que se sintió un leve temblor, pero no muy... que fue según lo que pasó en Honduras, pero es muy poco. Sí, sí, lo sentí como... casi iban a dar las 12 de la noche. Pues nada, fue algo así como rápido, como si hubiera mesido o algo pasado por debajo de la tierra, así rápido. De hecho estábamos en la noche y así se sintió algo. Sí, fue rápido, fue como de 8 segundos más o menos, o 5. Algo así se sembró, pero porque me di cuenta porque arriba en el techo como que se sacudió, cayó arenilla. Y eso fue todo. Y después, pues ya estábamos ahí y le digo a mi tío, oye, levántate porque se sembró algo. Pero checamos en... ¿cómo se llama? En sismológico, en las... sismo natural, lo que pasa en eso de las redes sociales. Y no, no pasó. Todos estaban diciendo que a lo mejor fue lo del popo. ¿Se escuchó también la actividad del volcán? Ah, no, no se escuchó, pero este, hace unos días también se escuchó como a las 11 de la noche, no, no, mentira, como a la una de la mañana, una explosión. Y este, igual se... Sembraron. Ajá, sembraron. A pesar de marcar en el calendario casi cuatro meses después de esta contingencia, las personas aún no logran superar el sentimiento que generó esta desgracia. Por lo que están a la expectativa de lo que pueda suceder, no solo con los movimientos celúricos, sino por la actividad volcánica. Bueno, yo vivo sola. Yo vivo sola, mis hijos están casados y pues, este, hasta ahorita pues yo estoy solita. ¿Y cómo? ¿Usted ya sabe cómo está? Sí, pues, sí, pues, este, salirse, o sea, irse con los familiares, ¿no? Sí, pues sí, no se nos, no se quita. Pues yo me, ahora sí que ya estaba acostada y me levanté. Sí, ya cualquier cosita, decimos, ay, creo que está temblando. Pues ya me quedé así, pero ahora sí que te queda uno viendo así. Pero no, este, fue rápido así. Bueno, al menos yo a mis hijos siempre les digo que por cualquier cosa, algún temblor o eso, pues traten de salir en cuanto puedan. O, pues, obedecer a los maestros que ellos son, si están en la escuela, en ese momento, pues, obedecerlos y guardar la calma. Pues más que nada es que, pues, estemos al pendiente, porque las autoridades no creo que en un abrir de ojos, este, vengan y den respuestas. Claro que no, porque, pues, también hay gente que está consciente y hay gente que no. Pero, pues, es cosa de cada quien y depende de uno mismo nada más. Ah, claro, ya sea porque tiembla o por el volcán. Sin embargo, muchos de los ciudadanos aún no trabajan en un plan de contingencia familiar, puesto que al registrarse este suceso, las familias no actuaron conforme a lo establecido por protección civil. Ay, pues, yo creo que, pues, aquí no creo que estemos, este, ¿cómo le digo? ¿Preparados? Preparados, porque, imagínense, pasaron esos dos y salía a la calle y nadie, no había ni gente afuera. Exactamente, todavía no saben qué hacer, este, todavía no estamos, como diciendo, capacitados para una emergencia. O sea, sí, o hay gente que se altera muy rápido, no se tranquiliza, hay de todo aquí, ¿no? Sí, pero las carreteras son muy, este, estrechas. No hay demasiada, este, o sea, este, ¿cómo le puedo decir este? Que se salgan rápido. Salgan rápido. Y aparte del transporte. Ajá, es poco. Sí, es poco. Ajá, es poco.